Ojos cansados Lavos en cuyo fondo están impresos Los paisajes más tristes de la vida Ojos que enloqueció la muchedumbre Y la tristeza, los tornos serenos Ojos apasionados, ojos llenos De misericordiosa pesadumbre Ojos que fueron castos y amorosos Ojos que me dan amor Apacibles, mansos y piadosos Apacibles, mansos y piadosos Cómodos, silenciosas oraciones Y que vieron a lo largo del camino Todas las injusticias del destino Todas las injusticias del destino Y la fuga de muchas Ilusiones 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 Ilusiones